Tengo Un amor sincero Ay, cómo la quiero Pues me da su amor Viene Con toda su alma Hoy encuentro calma Dulzura y calor Las noches las pasamos juntos Amándonos hasta el amanecer El día se me hace tan largo Y a sus brazos quiero volver Me siento tan emocionado Que a veces quisiera gritar Para decirle a todo el mundo Lo lindo que es amar Yo tengo Un amor sincero Ay, cómo la quiero Pues me da su amor Quiere Con toda su alma Hoy encuentro calma Dulzura y calor Las noches las pasamos juntos Amándonos hasta el amanecer El día se me hace tan largo El día se me hace tan largo Y a sus brazos quiero volver Me siento tan emocionado Que a veces quisiera gritar Para decirle a todo el mundo Lo lindo que es amar El día se me hace tan largo El día se me hace tan largo Por el día se me hace tan largo Yo tengo que ser tan largo Lo lindo que es amar Hoy se me hace tan largo Y a sus tumba El día se me hace tan largo Y a sus brazos Gracias.